¡Suscríbete al canal! 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 A mi no me gusta el café Me gusta el chocomil Por eso meto el chocomil En el tema Si muchos me dicen que es raro Porque bueno Según ya debería tomar yo café Pero a mi no me gusta el café Es algo horrible Para mi ¿Dónde están los humanos? Mexican Charlie Saludos a Mexican Charlie Volvió a salir en el video He terminado la partida Vamos a buscar otra A ver si nos toca otro mapa O si nos toca humano O si ya no me infectan No da muchos puntos esto ¿O será que no mato? Donde más puntos me dan es en Spartan Ops Está hablando ahí el memo rocker Ah si les decía que ahora no estoy platicando con ellos ¿Por qué? Porque he tenido problemas con esto de los audios Bueno me he pasado ya tres veces con tres videos que no he subido Más bien que no subiré porque me salió mal el audio De... ¿Cómo se llama? Problemas de audio pues O sea grabo la voz y grabo el video Los grabo diferentes para que entiendan Bueno un mensaje ¿Qué dicen? Me da... Pues perdón Pro DJ Suerte para la otra Mmm Entonces los audios se revuelven y quedan mal Y pues no sale el video Ya tenía grabados varios De Halo 4 Mmm Perdón la tardanza Si creo que serán semanales estos videos del Halo 4 Y si no pues No sé Porque No hay mucho que subir O sea no juego tan espectacular No hay tanto que ver Pero Podría armar unas así con gente cada semana Y... Y no sé En la página del clan Decir Algo así como de No sé Los primeros 15 van a jugar en el video que viene ¿No? No sé Aún lo estoy pensando Pero bueno no Si 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 subiré de Halo 4 De otras listas Campaña no sé Porque Dicen las malas lenguas y las leyendas de por ahí Que andan sacando videos Si no eres partner de Machinima Y subes campaña No sé Ya saben lo que están diciendo Y de hecho Yo tenía varios videos de campaña Bueno varios me refiero a dos De campaña y no los he subido Si pasa el tiempo Los subiré Si pasa el tiempo Y veo que no sacan cuentas Ay no Este mapa Lo odio Lo odio Lo odio Bueno Es un mapa muy grande Que parece que Fuera de Big Team Battle No sé por qué es tan grande Pero toca de 4 contra 4 a veces No Ya lo parcharon Un flood Ahí va Ya parcharon el truco Es extremadamente grande Que diablos No ¿Cómo fue? Ay se quitó Para los que no saben o no Han visto otros videos Míos Soy noob Y creo que ya se habrían dado cuenta Para esta altura del video Pero me gusta jugar Y divertirme así Con la gente Con mis amigos Pues de eso tratan los videos Es que este Lunes de puente No estaba muy No estaba conectado A mucha gente Y pues no hay muchos A quienes invitar Si Nos agarramos El lunes De puente De Halo ¿Qué me tocó? No vi Ah Flood Flood Alpha ¿Qué es eso que traigo En la mano? Parece como un pino Como un Si Como un pino Parece una rama Ok Yuno ¿Dónde está? Ah Ah ya lo vi Oh dios Si Estoy muy ciego Hey Y el escape Y de eso Están empezando a conectar Y justo empiezo a grabar Bueno da igual Lo voy a subir como sea Porque es la segunda vez Que grabo este video Yo lo había grabado una vez Pero me tocó este mapa Y como no me gustó Pues Lo volví a grabar Y miren Ya me volví a tocar No me gusta este mapa No sé por qué no me gusta Debe ser porque es muy grande Nada más Como que en nosotros Hay más acción O algo así No hay Hay uno Miren Este paso Mi índice Quedará muy volteado Creo que ya no me meteré aquí Mira el skate Ya se conectó Ya está jugando Halo 4 Y está de loquillo Por ahí El skate Es un loquillo Por si no sabían Si quieren agreguenlo También eran los En los que estoy jugando Está chido Para jugar De equipo Bueno Ahí para otro video Del Piseo 3 Creo que será De ¿Qué? ¿Swap? No sé No sé de qué será A lo mejor No les prometo nada Porque casi no No estaría seguro Bueno Sería creo que La próxima semana Y si quieres salir Te dejo la La página de Plan Ayabusa En la descripción De Facebook Ahí estarte atento Como por el Viernes o sábado Que Ahí es donde Dejo los La información De cuando hay video Y a qué hora Y cómo salir La mayoría Es enviar mensaje Pero mucha gente No lo entiende Me invita a ser amigo En vez de enviar mensaje Tienes que enviarme Un mensaje A Marco Ayabusa A mi Gamertag Así como aparece En la marca de agua Y decirme Yo quiero salir En el video Por favor Bueno si No quieres Por favor Si por favor No O sea si Bueno ya Solo quiero salir En el video Y ya Si eres de los primeros Así imaginemos Que vamos a jugar De 15 Si eres de los primeros 14 Quitándome a mi Ya saliste Y yo te invito A la hora que sea Ey es que Ahorita no puedo Platicar Como que todos Se quedan así Como de Pues para donde vamos Igual que yo O me voy a subir acá Me voy a subir Acá arriba Se puede decir eso No sé Ahí viene uno Ah Desperido Oh Viene otra Viene otra Viene Ay Ah vete Ah corre 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 Ahí vienen ¿Dónde están? Muglo Radar Nada más Me engaña Me engaña ¿Dónde están? Que no los veo Deben estar arriba Ah no Creo que ahora si Vienen Ah si está Oh Triple Es que Bueno Oh Último hombre en pie La canción de Cheetos Vienen los Cheetos salvajes Por mi No Estupidez extrema Cuando uno es Último hombre vivo ¿Verdad? Aquí no le ha pasado Bueno Oh Nuevo avatar Hola Nuevo avatar Saludenlo Esto fue todo Muchas gracias por haber visto El episodio 2 De Halo 4 Espero se hayan divertido O se hayan entretenido No sé Dame like Si Si te Si te gustó Si te likeó Muchas gracias Yo soy Marco Yabusa Y nos vemos en otro video De Halo 4 O también te invito a ver Otros de mis videos No se los subo de Halo De muchos juegos más Y bueno Nos vemos en otro video Y gracias por verme Adiós